Música Ay, déjamelo porque te veo en mis sueños Ay, yo te quiero porque mueres como el viento Que te conviertes en risa y me acaricias en el pelo El primer beso que me diste y en mis labios queda todavía tu sabor Aunque pase y pase el tiempo no puedo sacarte de mi corazón Mi noche y mi día, mi luna y mi sol Tú eres mi noche y mi día Mi luna y mi sol Si yo pudiera sentir tu cuerpo una vez más Yo te entregaría mi libertad Porque te llevo dentro de mi pecho Como un marco que en cualquier momento pueda estar yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.